La prueba del nado forzado es una prueba que nos ayuda desde el punto de vista farmacológico-experimental a determinar las actividades antidepressivas que dicen tener de circunstancias que se sospechan de este efecto. Inmediatamente para ello utilizamos una prueba como de los animales en el caso de ratones tipo swing blanco, a los cuales se le somete a una cámara de nado que consiste en una cámara de vidrio que está con un contenido de agua a temperatura constante de aproximadamente 37 y 35 grados centígrados. Se puede añadir además que dentro de este efecto, los dos de los dos son acondicionados hasta que se les pueda permitir un acoplamiento estético. Inmediatamente se señalan los medicamentos por la vía intraperitoneal, además de eso, algunos pueden ser administrados por la vía oral, como se puede ver en la imagen. Inmediatamente también es interesante que se observa en la media obra los resultados en donde se determina la consistencia de flores. Esto consiste en los movimientos respiratorios que abren sobre la cabeza del animal con el fin de mantenerse a fronte de la hoja, en fin, en el medio de una concha de su margen. Además de esto es la conducta de nado que no es más que la exigencia del grado de ansiedad que entra el ratón para poder escapar de esa cámara. Entonces, esto es como un ratón que no ha sido sometido a ningún medicamento que se utiliza el marquiterráneo. En eso, la siguiente prueba que se mide en el mismo contexto de la de inmovilidad, de lo que fue el cáncer que fue el anterior. Por tanto, en este caso, el ratón que no se define a mover las patas. Generalmente, cuando es una conducta de excesión, el ratón que mantiene la misma posición de facilidad y facilidad. Tal como se puede apreciar en esta imagen que se presenta a continuación. Inmediatamente, lo que se realiza son pruebas en el campo con medicamentos que desde ahí adquieren efectos aprobados y no tienen como patrón en los referentes. A esto se puede sumar aquellos medicamentos que pueden o no tener efectos de conducta antidepresiva y siempre que nos comparan con lo que es una distancia que le vamos a llamar la distancia blanca. Este es el café blanco. No es otra cosa que el similar de la distancia. Es decir, no contiene ninguna distancia ácida. No son sólo los aditivos que necesitan como vehículos para administrar la droga. Y este sí, el patrón de referencia es una sustancia de elección. En este caso, es de la florecetina a una positiva 20 miligramos por kilogramos de peso. De esto se hace una comparación final para ver cuán tiene semejanza estadísticamente significativa. Gracias por ver el video.